La charla de Luis Sanz, compañero del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Luis nos va a hablar sobre otro estudio, que es el PIAC, que es el estudio sobre las competencias de los adultos en matemáticas y en lengua. Y Luis fue el coordinador nacional y nos va a contar un poco los resultados, cuáles fueron aquellos en el año 2011-2012. Así que, cuando quieras, Luis, todo tuyo. Los días pasados los compañeros nos hablaron de las evaluaciones del PISA, también del TIMSS, que son evaluaciones internacionales a gran escala. Bueno, esta es una evaluación que enlaza con el PISA, porque, aunque Carmen ha dicho que es para adultos, seguro que no estéis pensando en que las edades son de 16 a 64 años. O sea que, para este estudio, un adulto tiene 64 años hasta 16, ¿vale? O sea, un periodo de prácticamente 50 años, que incluye una parte muy amplia de la población. Bueno, he dividido la presentación en seis partes, simplemente una introducción, porque entiendo que este tipo de evaluación, que probablemente, bueno, y sin probablemente, es la más compleja que ahora mismo se hace en el planeta Tierra, pues tiene unas características especiales que es preciso enmarcar en un contexto, en el contexto de los países que forman o que conforman esta evaluación, y con algunas características particulares que ahora mencionamos, ¿vale? Y luego, pues algunos resultados, miraremos el entorno laboral y las competencias que se evalúan en esta evaluación, y luego hablaremos de desajustes laborales, donde nosotros, como profesores de hasta enseñanza preuniversitaria, tenemos, de alguna manera, una parte, digamos, interesante o importante que decir, y luego hablaremos de salarios y resultados sociales positivos como motivación para las competencias. Bien, en fin, vamos al grano. Mirad, esta diapositiva muestra los países que en la primera ronda participaron en la primera ronda del PIA, en los años 2011-2012, entre los que se encuentra España. Bueno, un par de apuntes respecto a esta cuestión. Ahí veis Chipre, ¿no? Están por orden alfabético y en columna. Chipre se refiere solo a la parte sur de la isla, porque Turquía no la reconoce. Digamos que Chipre está reconocida en las Naciones Unidas por todos los países, excepto por Turquía. ¿Vale? Entonces, veréis siempre una notita con un punto, un 1 o un 2, depende, respecto a Chipre. También tenemos la Federación Rusa, que tendrá otra notita, en general, en los gráficos. Bueno, ¿eso por qué? Es porque participa todo lo que es la Federación Rusa, excepto el área metropolitana de Moscú, que no ha sido evaluada. Después, Bélgica, solo la parte flamenca. ¿Vale? Y, por último, el Reino Unido, pues, tiene ahí Irlanda del Norte e Inglaterra. ¿Vale? País de Gales, Escocia, no participaron tampoco en la evaluación. Bueno, que os podéis encontrar con 24 países o 25, dependiendo si Irlanda del Norte, si el Reino Unido se desdoblan dos o no. ¿De acuerdo? De manera que estos son los de 2011-2012, la ronda en la que participó España. Y, posteriormente, los datos que vamos a mostrar también, incluyen estos nueve países. Chile, Eslovenia, Grecia, Israel, Lituania, Nueva Zelanda, Singapur y de Indonesia, lo que es el área de Yacarta. ¿Bien? Bueno, como veis, son países o economías muy diversas, muy diferentes, culturas muy diferentes, culturas distintas. Y, por tanto, es conveniente hacerse una idea de qué estamos hablando, en qué contexto nos movemos cuando tratamos con 35 países, 34-35 países, ¿verdad? Y, tan distintos y tan diferentes, ¿vale? Bueno, mirad, el diseño es un diseño homogéneo. Solamente la vía técnica de este estudio son 650 páginas. De manera que lo que pretende es que todas las preguntas, tanto del cuestionario de contexto de los entrevistados como las pruebas cognitivas, sean lo más homogéneas posibles y respondan a toda esa diversidad de culturas que forman parte de la muestra. La verdad, se utilizaron 28 lenguas distintas, entre ellas las cinco cooficiales del Estado español, ¿vale? Decir que también el español, además de la península ibérica y con sus lenguas cooficiales, como digo, pues tiene una traducción particular, por ejemplo, para México, para Chile, para Estados Unidos. También se hizo la encuesta en español, para los que lo solicitaron, pero con una traducción no esencialmente distinta de la nuestra, pero sí con los matices necesarios para que todo el mundo lo entendiera de una manera homogénea. Bueno, son 50 años, como veis, en la ronda 1 y en la ronda 2, de manera que es un periodo muy amplio de la historia del siglo XX y que está marcado, como todos sabemos, final de la Segunda Guerra Mundial, etc., por importantes cambios sociales, políticos, económicos, etc. Bueno, pues en este marco es donde se hace este tipo, esta encuesta. Y los resultados, obviamente, hay que mirarlos de forma relativa, relativa al contexto en el que se han incluido y de todos los países que han participado, ¿verdad? Porque, claro, ¿de qué dependen los resultados de la evaluación? Pues, obviamente, de las oportunidades que en cada país han tenido sus ciudadanos de desarrollar las competencias, ¿verdad? Y no solo de desarrollarlas, sino primero de aprenderlas en la escuela, luego de desarrollarlas profesionalmente y de mantenerlas en una formación continua a lo largo de la vida, ¿vale? Depende de las distintas cortes dentro de cada país, del distinto trato que en cada país se ha dado, por ejemplo, a las diferencias de género, ¿no? Por no ir más lejos. Depende del desarrollo económico de cada uno de los países y también de las políticas de educación y de formación de cada país, que son muy diferentes unos de otros, ¿verdad? Y los cambios y las normas sociales dentro de cada uno de los países. Me recordaba esta mañana cuando venía pensando en el autobús qué diferencia son unas sociedades de otras, ¿no? La sociedad japonesa, japonesa en este estudio. Los profesores japoneses son los únicos ciudadanos de Japón que no están obligados a inclinarse ante el emperador. ¿Verdad? En Finlandia, para entrar a la escuela de magisterio o de profesores, hay tortas. Hay tortas en el sentido de que la nota de corte es altísima. ¿Verdad? Pues esos son países muy distintos al nuestro y, sin embargo, se ha llevado a cabo esta evaluación en esos países en las mismas condiciones que en España. ¿Vale? Bueno. Algunas notas para poner en referencia a todos estos países y todas estas, digamos, políticas económicas, etcétera. Claro, el desarrollo económico, el cultural y educativo ha sido muy diferente en cada uno de los países. Por ejemplo, el PIB per cápita está calculado en Purchasing Power Parity. Es decir, que tiene en cuenta no solo el PIB del país, sino los habitantes de cada país y una cesta de la compra dentro de cada país. Bueno, pues, los cambios han sido muy diferentes, ¿no? España está por aquí. Ahí tenemos el ritmo, el cambio promedio en los países OCDE, club del que forma parte España. Tenemos el cambio en España y, por contra, pues, fijaos en los cambios que se han producido en países como Noruega, Irlanda o Dinamarca, por un lado, o Chile, Turquía y la Rusa, por otro. ¿Vale? Cambios muy diferentes por políticas muy diferentes, obviamente. Bien. La variación del PIB en España, en la Unión Europea y en la OCDE. Desde luego, el pico ese que se ve hacia abajo, ¿verdad? Es la crisis, la crisis de la que otros se recuperaron rápidamente y no así España, que mantuvo la crisis durante muchos años. ¿A qué es debido esto? Bueno, no vamos a sacar interpretaciones, como decía ayer mi compañero José María, ¿verdad? Cada uno que haga la suya, pero, desde luego, es obvio que las estructuras económicas y sociales en nuestro país no tienen la misma robustez que tienen en otros países. ¿Verdad? La recuperación, sin embargo, por parte de España es más alta que en los promedios OCDE, pero nos afectan mucho más los ciclos económicos, ¿verdad? A la baja, sobre todo. Bien. La tasa de desempleo, que es... He presentado aquí lo que se denomina la tasa armonizada de desempleo, ¿verdad? Conviene definir lo que es la población laboralmente activa, que es el número total de empleados más el número total de desempleados. Esa es la población laboralmente activa. Y la armonizada define los desempleados como personas que están en edad de trabajar, que no tienen trabajo, pero están disponibles para trabajar y han hecho alguna acción, han tomado alguna acción particular durante el último año antes de la encuesta para buscar trabajo. ¿Vale? O sea, aquellas personas que están desempleadas pero no han tomado acciones concretas para buscar trabajo, no están aquí contabilizadas. ¿Vale? Bueno, pues a pesar de la recuperación, como veis, la crisis en el desempleo no afectó tanto a los promedios tanto de OCDE como de Unión Europea. Veis que las líneas son más o menos horizontales. Mientras que sí que afectó a España, que se empieza a recuperar ligeramente en la tasa de desempleo. ¿Vale? Manteniendo aún una tasa, como todos sabemos, muy alta. Veis. Nuestros estudiantes de 15 a 19 años, digamos que 15 años, como todos sabéis, es la edad a la que finaliza prácticamente, no en el año que se cumplen los 16, finaliza la educación obligatoria. Entonces, bueno, este dato es importante por ver qué pasa justamente en ese momento. y hasta los 19 años, que es cuando pueden permanecer en la educación secundaria obligatoria como edad máxima. Pues mirad, en lo que se refiere, en lo que se refiere, está ordenado por la educación, por los programas generales de educación, que son los de tono azul oscuro. ¿Vale? En naranja están los programas profesionales, de formación profesional. Y en verde están los programas de formación profesional que están combinados, lo que se entiende de la formación dual. ¿Vale? La formación profesional dual. Pues bien, como se ve ahí, España está entre los países, ¿verdad? Junto con Nueva Zelanda, Hungría e Irlanda, donde más estudiantes, más proporcionados de estudiantes, están en programas generales de educación. ¿Vale? Los que están. Por contra, pues hay otros países. Momento, que se vaya invento este. ¿Está la cosa? Es que no me veo yo, ¿eh? Aquí. Ponlo aquí, porque si no se acumple en el otro lado. Sí. Vale, ¿ahora no? Sí. Bueno, entonces, como os decía, fijaos en la diferencia que hay o que se le da a la formación profesional en los diferentes países. ¿No? Obsérvese, por ejemplo, Suiza, donde la mayor parte de la formación profesional, bueno, primero que es mucho más alta que en España, el porcentaje, y luego se le da una importancia a la formación profesional dual, ¿vale? Es decir, en empresas y en centros de estudio. ¿Vale? Cifras aquí. El 45% de los jóvenes en España estaba matriculado en un programa general. Diez puntos más alto que el promedio de la OCDE. Esos son muchos puntos, ¿eh? Para empezar. Es una diferencia muy significativa. ¿Vale? Y luego fijaos también que en la parte derecha del cuadro, ¿verdad? Más del 40% de los estudiantes estaba matriculado en formación profesional. Bueno, y aquí está pues una de las polémicas que tenemos en nuestro país con la educación de la formación profesional, ¿no? Que está o mal vendida o tiene mala fama o no la tiene tan buena como debería tenerla. ¿Vale? Esa es la idea. Bien. Nivel educativo de la población entre 25 y 64 años. Bueno, 25, se elige en la edad de 25 años porque se entiende que a esa edad ya se ha obtenido el título más alto que se puede tener, ¿no? He graduado o se ha terminado la formación profesional de grado superior, etc. Bien. Bueno, si os fijáis aquí, ¿vale? La tasa de ciudadanos en ese tramo de edad que tienen educación terciaria pues no está muy alejada en nuestro país del promedio de la OCD. ¿Vale? Sin embargo, si os fijáis en el medio, ¿verdad? ¿Veis? Es de los más pequeños que hay. Esos son los programas que tienen secundaria superior, o sea, bachillerato y postsecundaria no terciaria, o sea, ciclos formativos de grado medio. ¿Vale? Se nos conoce como el reloj de arena. Muchos arriba, muchos abajo y pocos en el medio. ¿Vale? Y hay una muy importante, muy importante, demasiado, proporción de ciudadanos que no llegan a cursar la secundaria superior. Y eso es un lastre muy importante en nuestro país. ¿Vale? En lo que respecta a la hora de evaluar competencias. Bueno, ¿qué porcentaje de la población adulta tiene educación secundaria superior pero ahora por tramos de edad? ¿No? Los jóvenes de 25 a 34 años y los más mayores, esos que están en la corte mía de edad, de 55 a 65. ¿Vale? Pues, bueno, aquí se ve claramente que estamos dentro de los más jóvenes. Está ordenado por porcentaje de más jóvenes. ¿Vale? Que, claro, evidentemente el porcentaje de jóvenes en nuestro país es bastante más alto que el de adultos. Sin embargo, no estamos claramente por debajo del promedio. ¿Vale? Mucho menos que países como Canadá, como Canadá, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Dinamarca, etcétera. ¿Vale? Bien, si nos fijamos en los más mayores, la cosa queda todavía peor. ¿Vale? El porcentaje de adultos no llega, bueno, es el 18%. Solo el 18% de nuestros más mayores tienen educación terciaria, que recuerdo es licenciado, graduado o máster, doctor, etcétera, etcétera. Eso es una proporción muy baja. Tenemos un país, digamos, formativamente poco preparado en este contexto. Hablando siempre, claro. ¿Vale? Bueno, de esto hablamos ayer un poco, pero yo lo concreto en cifras, en cifras del último año. ¿Vale? Las de este año salen en septiembre. Es el país de la Unión Europea, España, que más tasa de abandono escolar temprano tiene. Es decir, estudiantes que acaban la enseñanza obligatoria y luego no continúan estudios. Y esa cifra que veis ahí, que es del año 2016, ¿vale? Es una cifra que la damos por buena. Es el 19% exactamente. ¿Por qué? Pues porque antes de la crisis esa cifra estaba en el 26 o 27%. Cuando se empezaron a perder oportunidades de empleo, ¿vale? Oportunidades de empleo de baja calidad, entonces los estudiantes, digamos, retornaron ¿vale? a la escuela. Cuando hablo de empleos de baja calidad me refiero a empleos sin titulación. Es decir, que no necesitan nada más que haber cursado en todo caso la enseñanza obligatoria. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, abajo os he puesto algunas fuentes. Yo eso, si queréis o tenéis interés en alguna cosa de estas, nos ponéis un correo y os mando un listado de las fuentes. He utilizado casi 10 o 12 fuentes aquí, Eurostat, la fuente de datos de la OCD, nuestra propia base de datos, de la Asusación General de Estadística, en fin, del INE, Estudio General de Estadística. Bien. Y para terminar con esta primera presentación, claro, ¿qué población está sin estudios de secundaria superior? Es decir, que tiene exclusivamente la enseñanza obligatoria. Bueno, pues, como vemos ahí, estamos por la derecha, el tercer país que mayor porcentaje de población tiene sin educación secundaria superior, o sea, solo con la enseñanza obligatoria. Fijaos que, claro, la población obviamente más adulta está peor preparada. O sea, que ese es un dato positivo. Hemos pasado de ese porcentaje de los 55,65 a este otro de los 25,34. Es un avance muy importante, ¿vale? Pero no es suficiente. Como veis, todavía estamos en la cola. Solo nos ganan en ese sentido, en el sentido negativo, Turquía e Italia, ¿vale? Y estamos muy alejados del promedio CD. Y nuestros jóvenes, pues, a pesar de que hemos ganado un porcentaje, pues, todavía están de los países que han participado en esta encuesta, está justamente el segundo. ¿No? Es el segundo con mayor porcentaje de población adulta sin educación secundaria superior. entre los jóvenes de 25 a 34 años, ¿vale? La repetición de curso. Esto es una cadena. La repetición de curso, la frustración, el abandono. ¿Vale? Esa es la cadena que seguimos aquí y en la que nosotros, bueno, pues, por supuesto, no es nuestra responsabilidad únicamente los profesores, claro, faltaría más, ¿no? Pero hacen falta políticas que no permitan, de alguna manera, esta enorme tasa de frustración de estudiantes en nuestro país. ¿Vale? ¿Vale?